7 goles en la primera ficha del torneo de clausura y 3 empates 0 a 0, pero Defensor Sporting igualó 1 a 1 frente a Fénix en el Capurro. Gol de Fernando Lizari a los 18 minutos del primer tiempo. Para el equipo de Marcelo Méndez lo iba a empatar Maximiliano Juan Beltz a los 29 del complemento. Ahí cubre muy bien la pelota y después define ante la asistencia de su compañero, borde interno del pie zurdo para el partido. Igualado a 1, también empataron 1 a 1 en el centenario Cerro y Peñarol. El primero fue de Cerro, Dylan Nandín después de esta corrida de Acosta se mete en el área, va a sacar el remata y un rebote. Le queda Nandín y gol a los 13 minutos del primer tiempo ganaba el equipo de Gustavo Ferreira. Lo iba a empatar Peñarol por intermedio de Abel Hernández, el centro en el segundo palo, cabezazo a los 6 minutos del complemento. Para resultado final Cerro 1, Peñarol 1. Gran triunfo de la luz en el Viera ante Wanders. Fue 1 a 0 y además en el tiempo de adición, cuando se terminaba el partido, el gol es de Facundo Barreto. Puntos importantísimos para el equipo de Julio Fuentes. Ganó el equipo del Turco Apud, ganó Boston River 1 a 0 ante Racing. El gol lo hizo Guzmán Rodríguez a los 8 minutos del primer tiempo. Va a venir al centro de la derecha y cabecea solo dentro del área chica para el triunfo 1 a 0 del equipo local. Gran triunfo de visita de Montevideo City Torque ante Danubio. Fue 1 a 0. El gol lo va a hacer Tiago Palacios a los 5 minutos del segundo tiempo. El pase es de Siri para el triunfo del equipo de Nardi como visitante.